Máxima atención. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? Nicolás Maduro ha anunciado el cierre de la embajada y los consulados venezolanos en Ecuador en respuesta a un incidente en la sede diplomática de México en Quito. ...de nada cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Sin embargo, su historial de mentiras plantea dudas sobre sus verdaderas motivaciones. Es claro para mí que hay motivaciones propias detrás de esta decisión. Con esta acción, Maduro parece querer obstaculizar el voto de los venezolanos migrantes en ese país en las próximas elecciones, un voto que podría favorecer a la coalición opositora. ¿Cuál es tu opinión? ¡Gracias!